Bueno, si puedo. ¿Cuánto daño es con la bandera solo? LOL ¿Alguien lleva elvira? ¿Y por qué no ha sacado esta elvira? Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí en la clase imperial. Y por supuesto, había que traer el otro mazo, que ya no está tan fuerte como la expansión anterior. Ha cambiado el meta muchísimo, porque extra el mejor mazo de la expansión anterior. Literal. Pero ha cambiado mucho, 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 mucho entre lo de Manaria y el resto de mazos. Pero sobre todo lo de Negromante, ¿no? Lo de Negromante, reanimación y Magachillo y Castel y todo eso. Arriba ha cambiado mucho, mucho la cosa. Pero bueno, si os gusta el mazo de piratas, que es el que vamos a grabar hoy, se puede seguir jugando, ¿vale? No es lo peor del mundo. Sigue teniendo su combito de barbaros, más artillera, con la habilidad del señor, donde está aquí, Roger. Y puede hacer entre unos 7 y 17 daños, incluso más daños si tiene algún tesoro descontado y tal, ¿no? Que está bastante, bastante bien. Va a ser incluso de K, ¿vale? Si tiene el tesoro este descontado. Es la misma jugada, la madre de este tesoro. Y no sé si yo te cao, 19, depende, ¿no? ¿De qué va este mazo? Pues este mazo va de piratas. Y los piratas generan tesoros, por ejemplo. Esta carta de impacto, agrega una dorada a tu mano, vínculo, siete estén apagados de amistad. Esta es una ilustración alternativa, ¿vale? Esta carta es una carta que ya estaba. Lo que pasa es que como es nueva ilustración, pues la he metido, ¿vale? Creo que la dan con el pase o algo de eso. Vale, pues esta te da la laguita. Este por aquí, por ejemplo, el pingüinito este te da otra daga. Con la evolución te da un collar. El Roger, que está muy bien, agrega un calidora a tu mano y restaura dos PP. Por supuesto, lo mejorcito del Roger, que es su habilidad. Invoca una tripulación al cañón. Tu líder es una habilidad. Si la primera vez que juegas una carta de tesoro durante este turno, restaura un PP, sí. Primer tesoro, gratis. Si es la segunda vez, inflige dos de daño al líder enemigo. Entonces, claro, los tesoros, gracias a Roger. Hacen la inglesa a la grita. Entonces, Roger hay que buscarlo, ¿vale? Cartas que busque Roger directamente... Tony, ¿vale? Tony roba a Roger o Barbaros. Así que... El Tony de Mulligan no está mal. Luego, esta carta, la gracia de la divina, la está probando en este mazo. Y aporta bastante. Ayuda mucho al llegar al vínculo diez antes. No está nunca sin mesa. Muy buena. La verdad es que la legendaria neutral está muy, muy buena. Llevamos Miguelito. Ahí para el vínculo. Luego apoyamos la artillera, que cada vez que jugamos un tesoro va a ser un punto de daño. Y luego ya estamos aquí con la habilidad. Si has absorbido o jugado siete más caras de tesoro durante esta partida, que es una bandera pirata. Si no, te damos un cáliz dorado. Está claro. Aquí tenemos las caretas que nos dan la bandera pirata. Y la bandera pirata está rotísima. Por uno, trae daño a un bicho y a la cara del crimen. Este bicho cada vez que juega tesoro va sacando bichos. Si no está evolucionado, saca estos. Si está evolucionado, saca estos otros. Leche, el último. Saca estos otros, que tienen una vida menos, pero tienen que invertir. Está bastante interesante. Luego, bárbaros. Increíble. Absorción carta tesoro. Si aplica absorción a esta carta, podemos evolucionar sin usar el punto de evolución. Preludio. Crea una bandera intimidante a tu mano. No se ha absorbido o jugado un total de siete o más cartas tesoro. Durante esta partida, restaura tres pp's. Está muy bien. Si la podemos jugar directamente. Por eso, es por pagar un pp para generar una bandera. Básicamente está genial. Y luego, con la evolución destruye algo. Y si la jugamos con aumento, gana asalto. Típico turno de bárbaros. Con asalto. Por siete pp's. Metes artillera. Y con la habilidad de rario para meter doble bandera. Y son 17 de daño. En turno 7. Es el numerito que os tenéis que quedar. Luego se puede hacer 20 de daño incluso de alguna forma. Con doblar te quiere. Y más tesoro y cosas así. Pero cada vez con ese, porque es la jugada muy típica. Pues vamos a jugar esto. Vamos a darle cañita. Y vamos a ver qué tal nos van los piratas en el meta actual. Vamos a jugar. Vamos a ver qué tal. No es de lo mejor. Pero el mazo no está mal. No puede llegar a ganar a casi cualquiera. Vale. Tenemos roger. Roger siempre te lo quedas. Esto puede ser interesante porque tengo turno 2. Y esto podría ser un turno 3. O al revés. Pero yo creo que queremos otras cosas mejores de piratilla, ¿verdad? Ahí está. Hostia, el móvil. Vale. Perdón, el móvil. He pegado un sonido. Vale. Pongo un objeto por aquí. Vale. Vale. Tenemos el pingüinico. Y tenemos esto. Yo diría que vamos a tirar esto porque... Al final se me va a venir bien, ¿vale? Tener bichito gratis. Pongo este. Y ahora, por ejemplo, puedo meter el pingüino. Mala daga. Y de aquí saca otra daga. Aunque él puede que no saque bichos. Entonces, pues, juego pingüinico y esto. Si juega bichos, pues, si me baja la 1-2. Si es Elvira. Pues, tradería y tal. Bueno, estos son 3 puntos de daño. Ok. Es mejor esto que aporto más daño. Y yo tengo rollo. Si no te ves al rollo, si me tiraba el Tony, claro. Teniendo rollo en la mano, estimos tranquilos. Ahora ya tiramos este. Podemos intentar hacer el doble tesoro. No que sea. A ver, si me ignoran mucho la mesa. Yo le voy pillando pom, pom, pom. Y luego, al final, aunque tenga una guardia gigante, a base de bandera a la cara, se le puede ganar, ¿eh? Eso no es imposible. Bueno, y bárbaro mata un guardia. Con un solo guardia no se salva. Le da 2. A ver, a ver, a ver, a ver, muchacho. A ver, se va a curar. Realmente, estos no son 16, son 18. Esto es un punto más del 19. Realmente está de 19, ¿vale? No le pasé, claro. Ahora viene más daño. Si no baja nada más, pues lo ideal sería que me das otro coste 2 y hacer doble 2 y todo a la cara. Y es un 5 de daño y uno siguiente y así tiene que hacer cosas. Ahora, en su turno 4 va a ser cosas. Lo que se está planteando es no hacer nada ahora y curarse más. Esto es una cosa que tiene el Shadowverse actual, que puedas un poquito ignorar la mesa. Porque como te curan luego 28 millones de puntos de vida, estos son dos cartas, tío. Es que si no me entra costador, esto es mejor. Quiero dejar un hueco de más. Vale, está bien. Vale, siguiente turno Roger. Esto está ok. No estamos jugando tesoros, pero bueno. Bueno, con el primer oficial este jugaremos mucho tesoro. No hay que rariarse. Generamos todo lo que podamos y ya está. Ahora, si hace el Viraevo tampoco es un drama, ¿sabes? Si el Viraevo me trae a los 2, lo cual está bien. Porque luego en turno 6 va a salir la otra 2 con un puntito de daño extra. Y yo juego Roger y le tiro un par de tesoros. ¿Se los tiro o no? No, no se los tiro. Porque necesito tesoros. Va a jugar eso, tío. Nada más que me deja el hueco, tío. Porque está jugando a no dejarme jugar. Bueno, nada más que me ha jugado, me ha dejado el huequecito. He pensado también en eso, tío. Es que es capaz de otro turno no hacer nada. Por el problema actual, tío. Es que hay mazos como este, como el de dragón, que te pueden hacer esto. Mira, ahora sí juegan eso. Ya no... No se ve tan... No, eso es una... Es un poco una putadilla, pero bueno, iba a tirar el hechizo, ¿no? Eso me imagino que pasaba nunca. No juega el vira, ¿eh? Eso sí no... Eso está bastante bien que no tenga el vira. Y gasta mucho recurso. Pero bueno, esto ahora va a robar. Bueno. ¿Veis como el daño que le he hecho ha sido irrelevante? Es un poco estúpido, tío, lo de la curación en este juego, tío. Que te permite no hacer nada en 4 o 5 turnos y luego recuperarte. A ver, estaría guay tirar muchos tesoros. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Tiramos esto. Tiramos esto. Aquí... Es daño. ¿Realmente me interesa? Yo creo que sí, tío. Esto aquí... O más que el daño, me interesa robar, tío. Esto me va a dar un montón de tesoros. Esto es lo que robo también. Bárbaros me interesa tenerla. Doble primero oficial es exageradamente... No hace falta tonto. Vamos a quitarlo. Creo, ¿eh? Como de vínculo, 7. Vale, el siguiente turno... Ahora va a ser Elvira. Y yo ahora, pues... Intentaré con el primer oficial limpiar. No, ya Sakura entero, tío. Sakura entero es y... Fijaros. Fijaros. Mi agresión de... De todo... De todos mis 5 primeros turnos la ha anulado a él, tío. Jugando simplemente... Cartica. ¿Está me estoy procurando? 20 de vida. Ahora juega Elvira. Me mata el 5-5. Con suerte se le... No, le sobrevivió Elvira porque ganó más uno más uno. No, este tío es buenísimo. Este tío es buenísimo. A ver, jugamos esto. Le metemos esto. Ah, vale. Eso. Pues... Doble de eso no puedo. Este ha perdido. Nada, he perdido. Perdido. Literal. Literal. A ver, puedo matar guardias. Puedo meter un área de dos, que es insuficiente. Nada, me ha ganado. Sakura de entero y ahora me va a meter doble emboscada y me va a ganar. Por cierto, esta es la mejor forma de ganar del mazo de clerical desde que existió Elvira, vamos. Dos de doble de esto y se acabó la partida. Es que yo no tengo que contar eso. Solo uno. Uno es una mierda. Va a tradear y todo. Ah, por supuesto. No, esto es imposible. Bueno. Esto como lo hacemos, pavo. Pum. Esto aquí seguro. Pero es que ya está al siendo turno. Me he metido dos fuerzas y ya me ha ganado. Puedo matar uno. Verdad. Hostia, que no juega Elvira. Verdad, que no juega Elvira. Está trolleando bastísimamente. Es cierto. Esto es... A ver, esto hay que jugarlo. Y esto y esto son más... Creo que sí que es... ¿Cuánto vínculo llevo? 8. Yo creo que es lo ideal. Es decir, esto. Esto es... Esto es... Esto es... Esto es... Tenemos aquí la Evo, porque... Si no, no lo limpiamos. Y... Yo diría que sí. Sacar uno más de estos es interesante. Y vamos a hacerlo. Porque es bastante daño. Y es bastante interesante. Es verdad que no juego a Elvira. Yo estaba cagado por el típico de... Me mata el siguiente turno. Claro, es que sin Elvira. 3, 7. Son 5, 6. Me falta un tesoro. Bueno, este me lo daría. Pero yo no puedo jugar... Al siguiente turno no lo puedo matar. Bueno, sí puedo. ¿Cuánto daño es? Por la bandera solo. 6 de la bandera... No, son días. Bueno, si no me limpia está muerto. Igual. Que mi mesa pega. LOL. Alguien lleva a Elvira. ¿Y por qué no saca a esta Elvira? ¿Por qué saca al conejo? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí en esta partida? No entiendo nada. Ah, que no lleva a Elvira. Que lleva Hells el amuleto, pero no lleva a Elvira. Como ganas, padre. ¿Alguien me explica de qué va este juego, tío? Creo que le puedo matar. Esto no recupera a Pepe. ¿Esto cuánto pegaría? No, es que no recupera a Pepe. Es que no recupera a Pepe. A mí me faltan tesoros. A ver, esto lo quiero limpiar. No le puedo matar este turno, ¿no? Vamos a jugar esto. Vamos a generar tesor. Vamos a generar tesor. Porque si no, no voy a cargar nunca la otra punta. Ahora ya sí, supongo. Jugamos esto aquí. Esto va a tratar. Lo voy a curar. No sé si hay alguna forma letal. Tengo demasiada artillera. No lo sé, tío. Tengo demasiada barbaro aquí. Vale, aquí hay un problemilla. Es que quemo cartas. No puedo jugar tanta artillera. Así que cuando artillera ya es suficiente. Juego esto, me como una barbaro al tesoro, ¿no? Aún así quemo, ¿eh? Qué random es todo esto, ¿no? Vale, aquí me va a limpiar con Juana y ya nada más que colaborar lo voy a reventar. El problema sea doble guardia, entonces jugaría doble artillera. Que es básicamente el mismo daño. Un guardia... Este no gana un guardia, ¿no? Ah, sí, sí lo gana. Esto sin asalto. Podéis jugar primero la artillera y luego la barbaros. Sigue siendo tres banderas que son nueve. Más dos de estos. Más seis. Son quince. Y esta. Y que partida más rara. Se te olvida meter el vira en el mazo. Se te olvida meter el vira en el mazo. Es que no lo entiendo, tío. Es que me ha rayado mi link. Se lo voy a meter el vira en el mazo, tío. ¡Mete el vira! Es que ha sacado un conejo. No entiendo nada. Y el conejo me le trae, no es que valga cinco. No entiendo nada. Vale, me lo expliqué, tío. Mete el vira en el mazo, tío. Porque parecía un mazo de el vira sin el vira. Lo he hecho otra. Vale, con otro calical. Llevar el vira. Es casi muy raro, tío. Llega un momento de la parada incluso que he pensado que tenía el vira activa, tío. Cuando he jugado a la emboscada. Esto no lo quiero. Esto está bien, ¿vale? Esto es velocidad. Pero ya tengo un coste uno. Vamos a intentar buscar un coste down. Que da tesoro y todo eso. Vale, tengo un nada de tesoro, pero es que os te doy robar cartas. Madre mía, amor. Vamos a toquín. Ahora robamos con esto. Le pego un poco la cara. Esto es mejor porque no tengo el otro colega. Mientras está ahí, tiene que pelear. No, ahí está. El lupino ese. Vamos a meter esto. Y no voy a usar esto porque... A ver. ¿Realmente queremos la barbaro ahora? No. Queremos. Hasta tenemos dos más, tío. Y una carta que está muy lenta en la mano. No hace nada. Y solo necesito una barbaro para ganar. Incluso ninguna con la artilla le puede llegar a ganar simplemente con muchas artilleras. Este está guay. Vale, aquí podemos hacer doblados. Él ya va a tener que matar algo porque aquí sale un bichito. Lo mejor que puede hacer es... No puedo doblados. Y ya está. No me complico la vida. Era mejor esto primero porque es robar, pero bueno. Vale, siguiente turno por Roger. Aquí mola mucho que el guardia lo tiene que matar, si o si. Eso está guay. Ah, mira que guay. Nada más que muchos de mis bichos solo tienen un ataque, así que... Matado. Matado más dentro de base. Vale, este no es el libre. Este es lo que es, vale. Vale, aquí limpiamos todo. Jugamos esto aquí. Aquí lo ideal sería jugar doble tesoro porque estamos pegando una buena presión a la cabeza. Y lo vamos a hacer, vale. No sé cuál. Esto va a pasar. Está así en el turno. Artillera puedo jugar una, eh. Voy a jugar dos tesoros. Eh, fue worth, tío. Es un poco de miedo los tesoros que he usado. Te mostro aquí. Claro, está atrás. Lo dejamos ya a 10. Ahora, haré esto y lo intentamos ganar con esto. No sé qué no, la partida ya está. Mi partida ya está. Si ya con eso me matamos a uno y con la hemos matado a otro, ¿no? Perfecto. Perfecto ese bicho. Tiene mucha vida. Me viene perfecto para generar taso. Me viene perfectísimo. Aquí lo que pasa es que tengo que hacer esto con... Ah, mira. Miguel. Me viene perfecto para generar, jajaja. Bueno. Metemos esto. Esto lo guardo por cero. Porque me va a venir muy bien en 7 turnos. Y ahora pues vamos tirando tesorito. Esto aquí que siempre tradeando el tesoro. Tiramos otro. Lo que queremos es generar mucho tesoro. Porque es muy interesante, tío. Esta me interesa ganar más. Y me curo. Bajamos un pedazo de mesa. Y ahora tenemos 17. De daño lo que he dicho que es el combo de la bandera y tal. Y aparte, estos son dos más. Porque hay más uno de estos y más uno de estos. Así que tengo 19 de daño. Debería matarle. Debería matarle mucho. Me como el cáliz. O unas cositas, etc. Aparte que tengo dos huecos. ¿Cuánto falta? Se va a curar uno más. Al curarse hace más movida. Me he hecho el tramo de 19 de menos. Claro, es que tiene que limpiar. No puede jugar el de curarse. Ahora tengo 20. Ahora tengo 21. Si me deja el 2-2. Si deja ese bicho está muerto. Como hemos dicho que hay 19 de daño. Y tengo un toque pegado a la cabeza. Así que. Me como simplemente. Esto mismo. Jugamos la barbaros. Matemos. Matemos a esta litillera. Matemos aquí esto. Esto me recupera un PP. Pin. 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 Y pon. Nada mal, ¿no? ¿Qué os parece, piratías? ¿Qué os parece? Vale. ¿Cuántas dimensiones? Bueno, pues estáis viendo que el mazo funciona bien, ¿no? No. Su combo lo hace bien. Matamos a Roryar. Esto me lo quiero. Doble a Roryar. Es planteable, ¿vale? Sí. Pero no. Pues no está bien. Porque sí. Si tienes una carta que genera el tesoro. Por ejemplo. Pues sí me lo podía haber quedado. Porque es un 2-1 por un PP. Jugar esto aquí. Julieta está bastante bien, ¿vale? No tenemos turno 3. Así que turno 2, turno 3. No. No un super turno 3. Pues turno 3. De un saludo es muy viejo. Pero bueno. Es gratis. Lo hemos sacado de la nada. Mejor que bajar esto. Uf. Eso puede ser mejor. Eso puede ser mejor. Sí. Me pego uno menos. Pero da dos cartas. Que es mucho mejor. Luego tenemos Roryar 5. Al 4 podemos hacer esto. Y algo que me entre. Además que lo tengo otros costas 2. Así que yo lo que quiero es hacer cositas. A ver. Va aquí. A ver. Pues robamos. Y tradeo, ¿no? Vamos. Sí. Ese hay que matarlo. Tiene guardia, tío. Dos le dos podemos hacer ahora. Que no está mal. Hacer espadachín Tony. O Tony espadachín. O Tony... Yo que sé. Tiene pinta de que es eso. Tony. Apadachín. Y ahora coño. Amiga, le soy buenísimo. He robando, bro. Soy increíble. Yo al robarme la materialización, me la llevo una copia. Aquí me mata a un bichito. Artefacto. Es el que le cura, además. Lleva a esa que le cura. Le puede venir muy bien contra mí. Específicamente. Aquí me... Me limpia toda la mesa. Prácticamente. Menos 1-3. No le voy a hacer el 1-3, evidentemente. Porque tenemos Roryar. Se lo come. Pues... Ahora es que es muy caro. También lo entiendo. No puedo llegar a andar. Ahora tiramos esto. Le vamos a matar un parata solito. No hay que reírse. Se viene... Tesorito que te meto. Pam, pam. Vamos a trabajar con esto. Voy a matar al Kali. Le da un poquito la cabeza. Y... Puedo jugar esto. Por velocidad es mejor. Vínculo luego. Este es bueno. Puedo matar Miguel simplemente. Estos quedan más tesoros. Dos. Sí. Meto esto. Meto esto aquí. Y... Si cargase el vínculo a 10. Pero teniendo Miguel y tal, el vínculo no es tan importante. Amado. Si no, no voy a hacer esto. No, pasamos. Tenemos tesoros de sobra. Este tío genera tesoros de un montón. Así que aquí llevamos dos. Que estos son cuatro. Este va a generar otros tres. Así que bárbaros va a estar cargadísima. Aquí lo va a limpiar perfectamente. Supongo no debería tener mucho problema. Ah, es Evos. Pensé que el artefacto llevaba la carta artística. Pero es Evos. Lleva esa carta para curarse. Vale. Tiene sentido, ¿vale? A Evos le viene bien curarse. Bueno, a todos los mazos le viene bien curarse. Uy, lleva eso. Es... No es Evos. Es un intento de control, tío. Lleva cosas de Evos. Pero es un mazo de control totalmente. Mejor que me mate bichos porque... Y aquí yo quiero matarme más bichos. Así que seguramente le meteré la Evos. Esto luego sale. Sale la... La de guardia que tampoco es que sirva mucho. Pero bueno. Bueno, jugamos esto aquí. El dex me voy a guardar. Porque ya habéis visto que sirve para hacer daño. Así que simplemente voy a... Reducir esto. Voy a empezar a tirar tesoro. Puedo meterle incluso esto. Uno más. No absorbemos porque no hace falta. Con esto ya activaría los dos. Esto tengo otro. Volvemos a tener 19 daños. ¿Vale? 19. Eso es cura uno. Vale. Se ponen cuatro de vidas. He matado un 4-4. Estamos reventando. También es verdad que no nos está saliendo el típico mazo de reanimación. Es que os lo digo mucho aquí. La gente no lo juega el ladder dando porque es que es muy difícil de jugar. Pues necesitas eso y una cosa más. Vale. Con eso no pasas. Con dos sí. Vale. Con su dos va a tener 16 de vidas. Pero con 16 de vidas sí. Pues necesitas eso. Ah, pensé que salía ya. Bueno, da igual. ¿Qué me faltan? Cinco. Sorción. Los dos zapatos. Un putito, pero ha servido. No, tenía un tesoro por ser de otra forma. Metemos ya... Esto ya está por 7. Así que juego esto aquí. Voy a meter ya la Evo primero antes de jugar nada más. Porque el curarle antes de empezar a hacerle daño. Pong. Se cura. Y ahora pues... Ping. 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 Y ya pues... Puedo tirar el collar, pero no. Pong. Pues se acabó. Tiratilla. No está mal, ¿eh? Está mal. Está bien. He ganado todo. Se puede jugar este modo. Se puede jugar. Lo que me he dado cuenta de esta expansión. Fuera del meta de torneos y todo. Al final... Todos estos metas tan estrictos. Los tier, todo esto. Donde realmente se ves ahí. ¿Vale? Donde... La gente está jugando muchas cosillas. Y se nota el juego agradable, tío. Se nota el juego bien. Son sensaciones. La expansión anterior daba sensación de... Qué asco de juego. Esta no. Está mejor. Así que nada. Podéis jugar un montón de mazos. Que a mí es lo que me gusta. Porque yo soy creador de contenido. Yo subo mazos. A mí me encanta la variedad. Yo lo que quiero es traer a los mazos diferentes. Y esta expansión se puede jugar muchas cositas. Así que yo contento. Espero que les haya gustado el vídeo. Si así ya sabéis. Que podéis darle like. Podéis suscribiros. Para saber cuando subo nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestro camino viajeros. Nos vemos. Adiós.